Aquí llegamos, a tu corazón, desde el Estudios, con récords, originalmente. Somos un grupo, los, los, los. Mueve, kaki, mueve, taya. Mueve, kaki, mueve, taya. Mueve, kaki, mueve, taya. Mueve, kaki, mueve, taya. Mueve, kaki, mueve, kaki, mueve, taya. y baila, 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 un salón, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, y vamos bailando, la gente de Puna, Belén, Hinchasí, Silapín, Petanzos, Jaquín, y mi pueblito natal, Chiqui Paya, Vuelta, 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 Si tu cuerpo fuera a calzar su reñita, ahorita me encarcelaría, ahorita me encarcelaría. ¡Vamos, vamos a amar ya! ¡Dale como anoche! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ariba las cervecitas! Cielo, monta y hago cristalitos ya Cielo, monta y hago cristalitos ya Ayer sueño, fui mal, comenzó a tener No me sopa en la zona de bañista Cielo, monta y hago cristalitos ya Cielo, monta y hago cristalitos ya Ayer sueño, fui mal, comenzó a tener No me sopa en la zona de bañista ¡Eso! ¡Uni damas, uri damas, uri damas! No me sopa en la zona de bañista No me sopa en la zona de bañista No me sopa en la zona de bañista Cielo, monta y hago cristalitos ya No me sopa en la zona de bañista Se vamos a pasar con los tristes Se vamos a pasar con los tristes Hoy en cuanto a mi amor Hay que seguir atrás Mi pelfasto Noseduco Mi pel famoso Si vamos a pagar con los tristes Hoy en cuanto a mi mamá El pastelってる Si vamos a pagar con los tristes Me voy a pagar ¡Suscríbete! 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 De los amores que he tenido, el primer ropante De los amores que he tenido, el primer ropante Porque el primer ropante este gorro, todo para el estado Porque el primer ropante este gorro, todo para el estado Eso El primer ropante este gorro, todo para el estado De los amores que he tenido, el primer ropante De los amores que he tenido, el primer ropante Porque el primer ropante este gorro, todo para el estado Porque el primer ropante este gorro, todo para el estado Eso Unida más Música Unida más Unida más Música 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 Un descuento Descuento también para los que no están tomando cerveza Arriba la cervecita Salud, salud con las cervecitas A ver, ¿dónde está el cumpleañero? Salud con la cervecita Pasen, pasen todos los invitados Al fondo hay sitio Salud O sea Ay, casi De todas De todas Si, si, si Eso Salud Eso Si, eso Salud Hello, hello, hello Hola, hola, si Hola, hola, si Eso Si, eso Eso Buenas noches, damas y caballeros, ¿cómo están? ¿Dónde están los cerveceros, señores? ¿Dónde están las familias más alegres? Claro que sí, buenas noches a toda la gente, pero está presente La gente de Silapi, claro que sí Gracias por la confianza Somos los leales de Charango para ustedes, señores, ¿ok? Eso Unas cuantas temitas más, señores, damas y caballeros Después arrancamos con los altos protocolares, claro que sí Ahora sí, esto es, baila a ti Los leales de Charango para ti Ahora, díselo Toma Buenas noches, buenas noches, Santa Cruz Ahora están los cerveceros ¡Viva a ser! ¡Viva a ser! ¡Viva a ser! Ahora ¡Zamateo! 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 ¡Zamateo en esta desgracia quieren ganar la justicia frente al amor engañando quieren ganar la justicia frente al amor engañando ahora lunes a la cerveza lunes a la cerveza arriba la cerveza ahora sa y sa sa va a ser sa, sa, sa sa va a ser dices que eres abogado salmame de esta desgracia quieren ganar la justicia frente al amor callado quieren ganar la justicia frente al amor engañando dicen que eres abogado salmame de esta desgracia quieren ganar la justicia frente al amor engañando quieren ganar la justicia frente al amor engañando saboteo 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 bueno a gente de Isilapi arriba la telecita vuelven y vayan así ¡Así! 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 ¡Cómo lo baila el cumpleaños! ¡Felicidades, eh! ¡Ahora! ¡Cómo lo dice, eh! Si eres abogado ¡Dímelo! Sálvame de esa desgracia Quiere ganar la justicia Frente al amor engañado ¡Ahora! 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 Quiere ganar la justicia Frente al amor engañado ¡Ahora! Si eres abogado Sálvame de esa desgracia Quiere ganar la justicia Frente al amor engañado ¡Ahora! Quiere ganar la justicia Frente al amor engañado ¡Oh, oh! ¡Eso! 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 ¿Dónde está la familia Mamari? ¡La familia Mayata! ¡Ahora! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¡Así comenzamos de bonita noche, señores! ¡Ahora! Tengo ganas de mandarme cada vez cuando te veo palomita ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso! 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 ¡Toma! ¡Huevase! 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 ¡Eso! ¡Dónde está la gente más sanera! ¡Huevase! 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 ¡Salud! ¡Eso! ¿Dónde están los cerveceros de esta noche? ¿Dónde están las familias Guayata? ¡Familia Mamani! ¡Familia Mamani Mutita Munani! ¡Claro que sí! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡A la gente maravillosa que te presente! ¡Salud con la cervecita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la gente de Silapi! ¡Claro que sí! ¡A la gente de Hinchazis también! ¡A la familia Mamani! ¡Dónde está Don Malerio! ¡Claro que sí! ¡Salud con la cervecita por allá! ¡Salud! ¡Salud! ¡Tío! ¡Dónde está Don Teófila también! ¡Dónde está la familia Mamani! ¡Eso! ¡Claro que sí! ¡Una disculpa a él! ¡Por llegar tarde! ¡Claro que sí, chicos! ¡Después lo arrancamos con más! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a desgozar! ¡Hasta amanecer! ¡Los que aguantan hasta las 10 de la noche! ¡De la mañana! ¡Eh! ¡Ahora sí! ¡Una pausita! ¡Claro que sí! ¡Se viene mi amigo DJ! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Eso! A la pista de baile vamos a bailar una coiquita ¡Recibimos con esa dianita! ¡Esta dianita con mucho cariño para todos ustedes! ¡Fuérdeles aplausos! ¡Dónde están las palmitas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Fuérdeles! 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 ¡Fuérdeles aplausos! ¡A ver, señores invitados! ¡Fuerte, fuerte los aplausos para el cumpleañero! ¡Eso sí! ¡Los aplausos de tuberculosis! ¡Nos más por ese lado! ¡A ver! ¡Don Teufilo! ¡Estamos listos! ¡Pañuelito! ¡Pañuelito! ¡Si no hay pañuelo! ¡Calcetín! ¡Ropa interior! ¡Boxer! ¡Lo que sea! eso sí bueno, estamos listos ¿qué falta ver? todo servilleta de costumbres ok, empezamos de esta manera esa alegría, esa alegría señor Teufilo dos, dos y adentro a ver, vamos Gansón preparando su cervecita por ese lado y esa vueltita, vueltita, vueltita y cantamos, dice todo el mundo ha recorrido en busca de una fortuna eso sí que lo he llegado y al sol y a la luna eso sí que lo he llegado y al sol y a la luna y las palmas y las palmas y las palmas las palmas las palmas y esa alegría, alegría segundita y esa alegría dos, Teufilo con ganas, con ganas dale, con buena noche ¿qué pasó, Gansón? Arito, Arito oye, ¿qué pasó, Gansón? pasa que de nuestro amigo Gansón su primer pega es su primer pega a ver, servite, servite doña Marcelina sequito, sequito hasta el fondo pues hallale a tu esposo eso, qué rico, ¿no? está buena la cochinada y vamos con lo que falta suena, dice y esa alegría, alegría cantamos todo el mundo ha recorrido en busca de una fortuna eso sí que lo he llegado y al sol y a la luna eso sí que lo he llegado y al sol y a la luna fuerte los aplausos a ver, invitados maquis, maquis ya sea maquis ahora sí se nota que están activos ¿no? ahora eso a ver camarógrafo una fotito a ver una foto para su perfil de Whatsapp para el señor Teufilo una fotito una fotito a ver una foto a ver sonría sonría esa sonrisa de cocodrilo Don Teufilo eso sí como eras cuando eras unos de 15 años a ver muestre los dientes de oro eso sí bueno seguidamente invitamos a su querido hijos al señor Valerio Guayata y la señora Teufila Mamani a la pista de baile para bailar una cuequitas más a ver dónde estás Don Valerio Guayata y la señora Teufila Mamani a la pista de baile y con su pañuelito si no hay pañuelo y su box ¿será? eso sí el costumbre de Santa Cruz es bailar con las servilletas en la mano eso fuerte los aplausos a ver invitados Maquis 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 a ver muchaché para eso toman ¿no ve? ya está Maquis ¿estamos listos? ok Cuequita Boliviana se va la primerita 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 y los hombres con la palma y las mujeres bailando se va y los hombres con su ha fluctuó es Belenio Ex Secretos que conforme se va con las servilletas Vamos. 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 Y esa alegría. ¡Gané los teófilos! Y esa alegría. Ay, ay, ay! ¡Gané los teófilos! ¡Buenas alegrías de luna! ¡Unas plágrimas de mí somos guanobas y un del cuadro! ¡Unas plágrimas de mí somos guanobas y un del cuadro! ¡Claro! ¡Ahorito, ahorito, ahorito! ¡Ganzón, gansoncillo! ¡Eso! Se nota que va aprendiendo el gansoncito también, ¿no? Ya está el tiempo ya ahorita. A ver, ganchito, 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 don Teófilo. A ver, a ver, a ver. Don Valerio. Ganchito, ganchito. Se quito bien adentro, por si acaso es de la vitamina C, para amanecer toda la noche. ¡Eso! Ahí está. Y vamos con lo que falta. Y seguimos con lo que falta. ¡Eso es súper querida! ¡Para la familia, tu rique y contando! ¡Y bien, qué poco! ¡Uni está más! ¡Y otro está más! ¡Así, así! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! Ahí están los abrazos, besitos. Muchaikos, todo. A ver, señor Dengue, una fotito que estás wasapeando con tu celular, ¿eh? ¡Fuerte! ¡Sí! ahora sí, fuertes los aplausos, fuertes los aplausos, seguidamente invitamos a su querido hijo igual, al señor Adolfo Guayata y la señora Elvira Mamani a la pista de baile, ¿dónde estás don Adolfito? Adolfito, ¿dónde estás? A ver, parece don Adolfito, los hermanos de Azurduy, parece con esa pinta, con esa facha, eso sí. Ahora sí, ¿estamos listos? Pañuelitos, pañuelitos, ¿dónde está el pañuelo don Adolfo? Y matad el comando, a ver, eso sí, Coiquita Boliviana, se va la primerita. ¡Alegría, alegría! ¿Qué estamos, dice? Hay que verlo es pensar, en nuestro futuro amor, dos palomitas forman su unión para vivir feliz. Dos palomitas forman su unión para vivir feliz. ¡Y eso! ¡Ay, las manos, fuerte! ¡Y esa vueltita, y esa vueltita, y esa vueltita, vueltita, vueltita! ¡Y los hombres con la palma y las mujeres bailando, bailando! Unita más y otra está más Hay que pensar en nuestro futuro amor Dos palomitas formas unidos para vivir feliz Dos palomitas formas unidos para vivir feliz Dos palomitas formas unidos para vivir feliz Eso, que rico la cochinada A ver, son ricos Tus cochinadas, a ver, no estás mirando ahí Ok, vamos con lo que falta Fuerte los aplausos, fuerte, fuerte los aplausos Maquis, maquis, maquis Ahí están los abrazos, besitos, muchaicos Todo, todo, en general, todo pasa en la pista Cueca es cueca Seguidamente, invitamos, vamos a estar invitando al señor José Mamani y la señora Gumercinda Huayata Mientras que se toma la foto, que se vaya alistando el señor José Mamani y la señora Gumercinda Huayata A la pista de baile Rapidito nada más, rapidito nada, porque el tiempo es oro Don Josecha, ¿dónde estás? Ahí está, a ver, señora Misturera, Mistura, 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 ¿dónde está a ver esa señora Misturera? ¿Para qué estará guardando? Hemos comprado una ropa de Mistura Seguro para el año, para el matrimonio está guardando Esa, ahora sí parece su cabeza de Don José, parece cabeza de Percy Estamos listos Cuequita Boliviana se va a la primerita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gansón Aretazo, aretazo A ver, se apura, se apura Esas ganas hoy Está con sus santas ganas el Gansón A ver Ganchito, Ganchito A ver, sírvase, sequito, sequito Gancho, gancho, gancho Seco, 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 seco Hasta el fondo Qué rico la cochinada hoy Y vamos con lo que falta Fuerte los aplausos a ver invitados Maquis, Maquis, Maquis Ahí está, a ver, una fotito Una fotito con su querido ahijado Don Teufilo Una foto para su perfil de Whatsapp, Facebook, TikTok Ya mañana ya va a estar viendo A través de redes sociales también Eso, sonría, sonría Esa sonrisa de cocodrilo Ahora sí, ahí está Seguidamente invitamos a su Otro ahijado del amante Cumpleañero al jovencito Alex Guayata y su gallinita Dice, a ver, dónde estás Alex Alex Eso Ahí está activo Estaba esperando el turno Pañuelito, pañuelito Pañuelo Esa es servilleta Ya quieren comer los chicos Eso, estamos listos Coiquita Boliviana se va la primerita Pañuelito Último Y esa alegría, alegría Hay que desprezar en nuestro futuro amor Dos palomitas forman su unido para vivir feliz Dos palomitas forman su unido para vivir feliz Y esa huequita Con las manos fuertes Con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Segundita Zapatero, zapatero, baila, baila El hombre con las palmas, las palmas, las palmas, bailando, bailando ¡Al dentro! ¡Al dentro! Hay que desprezar en nuestro futuro amor Dos palomitas forman su unido para vivir feliz Dos palomitas forman su unido para vivir feliz Arito, 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 ganzón A ver, ¿qué pasa Guille? Está durmiendo hoy A ver, ganzón, ganzón ¿Esa es vitamina o es cerveza? Habla pues, oye, ganzón Está nervioso y igual que el Guille A ver, ganchito, ganchito Gancho, gancho, gancho Vamos, Alex Ya va aprendiendo Alex Me quiere igualar Ahí está Y ojo a lo que falta Fuerte, fuerte los aplausos Fuerte los aplausos invitados A ver Maquis, maquis Eso A ver, camarógrafo Comódelo, comódelo Una fotito A ver, usted también está en redes sociales Deja a un lado eso Una fotito Ahí está Los abrazos, besitos Con su padrino y la madrina Ahí está Eso sí Seguidamente invitamos a su otro ahijado Al señor José Guayate Y la señora Adela A la pista de baile A ver ¿Dónde está José Guayate Y la señora Adela A la pista de baile? ¿Está o no está? A ver A ver A ver Don Adolfito Ya pues Hay un ahijado Dice por ese lado Nombre, nombre A ver cuál es Aquí no hay No hay en la lista No figura su nombre Seguro es contrabando Seguro es contrabando A ver 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 Vuelta, suelta, 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 suelta Así, 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 así Y eso químelo Pagale tú, pagale tú, si yo me lo leo Las paredes de mí, su gusto, no, 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 no Las paredes de mí, su gusto, no, 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 no Ay, la, 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 la. Las patinas de mis ojos no nos vayan para que sea hoy. Que sea una segundita, negrito. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. A ver, Gansón, Gansón. Ahí está. Por si acaso, la cerveza es vitamina C para aguantar toda la noche. Aprendan, ¿ah? Eso. Ganchito, ganchito, a ver. Sequito, sequito, salud, salud. Salud, salud, salud. Eso. Están con celos ahijados ahí. Están recontra se tienen. Eso. Y vamos con lo que falta. Y seguimos con lo que falta. Eso es una pelinita. Y vamos con lo que falta. Y vamos con lo que falta. Y vamos con lo que falta. ¡Ah! ¡Ah! Fuerte, fuerte los aplausos. Maquis, 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 a ver. Mucha pasa que los invitados se empezaron a dormir hoy. A ver, camarógrafo, una fotito. Una foto por ese lado. Ahí está. Digan whisky. Seguidamente invitamos a su otro ahijado, al señor Efraín Guata y su señora, a la pista de baile. ¿Dónde estás, don Efraín? ¿Dónde estás, don Efraín? A la pista de baile. Su ahijado del señor Teufilo. Don Efraín, a la pista de baile. Ahí está un voluntario. Su sobrino, al señor Doroteo Coro. Está en la pista. Pañuelo, pañuelo. 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 Cuando ya no hay, ¿no es? Los nietos, ¿no es? ¿Van a bailar los nietos igual? Vamos a bailar los nietos. Ahí tiene un hijo, ¿no es? No es igual que nada. Ya. Cuando ya no hay, ¿no es? Trae más. A ver, sus nietos, cuatro nietos. Ok. Pañuelo, pañuelo, don Doroteo. Macancho, oye, pocha. Aperme un ayque. Cabe esa pedazo de tapas. Ahí está, no ve. Ahí, no ve. Ahí, no ve. Listo. Cuequita boliviana. Y se va la primerita. Y se va la primerita. Viene de la vida, todo sentimiento, todo sentimiento. Y esa alegría, esa alegría, esa palma, la palma, esa alegría. Como todo boliviano. Alegría, alegría. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Al centro y adentro! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza. ¡Fuerza, fuerza, fuerza, ropa! Hay un pataco, mermolle, pita, montaña, tu sangre, palomita Guantallan con aiquipazo, guanainiwa, arba naipa Guantallan con aiquipazo, guanainiwa, arba naipa Y las palmas a ver, 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 las palmas a ver Salud, bueno se ve la segundita, isca, isca Alegría, alegría, a bailar a bailar, las palmas a ver, las palmas a palmitas Salud, bueno se ve la segundita, isca, 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 isca Los habíamos sentido Hay un pataco mermolle Virita en batalla tu sangre palomita Guacallaco naikipazo Gua nainiwa al manaita Guacallaco naikipazo Gua nainiwa al manaita ¡Eso! 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 Anitonito, ¿sabes por qué no se sienta la mosca y la faulda de la mujer? ¿Por qué? Porque se lo puede comer el sapo A ver a ver Arito, arito, ganzón, ganzón Ganchito, ganchito, don Te diferente ¡Eso! ¿Y elende Chico Yanckista? Son los sapos, dice ¿Ve? Eso Y vamos con lo que falta Ahora si bailamos con más alegría Señores padrinos Se va a lo que hace ¡Ven así! ¡Eso, bautista! ¡Eso! ¡Eso, bautista! ¡Eso, bautista! ¡Eso, bautista! ¡Eso, bautista! ¡Eso, bautista! A mis amigos ¡Eso, bautista! ¡Eso, bautista! ¡Eso, bautista! ¡Eso, bautista! sí o no, invitados a ver, una fotito, una fotito señor camarógrafo una fotito, a ver foto, foto don Doroteo saque pecho, no saque la panza esa sonrisa de cocodrilo eso a ver, seguidamente invitamos a su querido aijado, Efraín Guata ¿llegó o no llegó a ver? al señor Efraín Guata a la pista de baile y su señora ¿está o no está? no está, ¿no? a ver, ¿dónde están los nietos? a ver, por ese lado me comentaban que quieren bailar los nietos igual, ¿dónde están los nietos voluntarios? a ver, a la pista de baile los nietos a ver un voluntario por ese lado un voluntario a la pista de baile hasta el año vas a llegar a 20 don Teófilo faltan 6 no más ya eso a ver pañuelo, pañuelo eso un voluntario siempre está firme está esperando su turno ¿no ve? eso ah, por aquí ya dominan yo hoy ya acaban los atapes ok, colquita boliviana esa va la primerita ¿no? Zapateo, Zapateo, Zapateo Dios, Dios, de adentro Esa alegría, alegría Con penas, con penas, con penas, con penas Dios, 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 de adentro Dios, 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 de adentro Dios, 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 y esto es para vos Dios, 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 de adentro Dios, de adentro Dios, Dios, de adentro Dios, Dios, de adentro Dios, Dios, de adentro 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 a ver, rapidito, rapidito, Gansón Ganchito, 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 a ver, Ganchito, Ganchito Gancho, Gancho, Gancho eso y vamos con lo que falta fuerte los aplausos, a ver, fuerte, fuerte los aplausos dejen la comida a un lado, a ver, por lo menos aplaudan esta noche porque está cumpliendo, don Teufel, está cumpliendo los 70 años de vida a ver, camarógrafo ya pues, una fotito pues vamos bailando, bailando dos, tres, tres y adentro ¡No puede! Todo el mundo ha recorrido en busca de una fortuna Eso sí que lo he llegado, ni alzó ni a la luna Eso sí que lo he llegado, ni alzó ni a la luna ¡Y eso! Así, 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 así ¡No, no, no! ¡Y esa alegría, alegría! ¡Dos, tres, tres, ya adentro! ¡Dos! ¡Dos! ¡No puede! Y ganamos, dice Todo el mundo ha recorrido, en busca de una fortuna Eso sí que no ha llegado, ni al sol ni a la luna Eso sí que no ha llegado, ni al sol ni a la luna ¡Aro! Aristo, Aristo, Aristo Gansón ¡Gansón! Salta Tigre, ¿sabés? No sabes A ver, Ganchito, Ganchito Rodrigo, a ver, un Ganchito Un Ganchazo Ahí está Ahí está Y vamos con lo que falta Fuerte los aplausos A ver, fuerte, fuerte los aplausos Nos comentaron que por ese lado tiene un presente Hacia su abuelito, ¿no? Tiene un pequeño presente, dice Va a llevar con unos verdes Unos rojos, dice, por ese lado A ver, ¿cuánto, cuánto, Iván? Mil dólares No hay que ver, son los mil bolivianos Fuerte los aplausos, a ver, para su querido nieto Con su presente de mil bolivianos Fuerte, fuerte los aplausos A ver, una fotito A ver, una fotito, una fotito, señor camarógrafo Ahí está Esa sonrisa de cocodrilo Esa sonrisa de cocodrilo Ahí está Una fotito Besito Besito Abrazos Muchaicos A ver A ver Alguien voluntario Alguien Algún nieto voluntario A ver, por ese lado Para bailar una pista de baile Ya, luego ya Se acaba todo Ahí Lo que estaba preparado El acto protocolar Y luego vienen los regalitos También más Más ratitos, ¿no? A ver, algún voluntario Algún voluntario De los nietos A ver, por ese lado Pucha, que son Que son nietos Guarmi camisas Oye, que nadie quiere bailar Oye Parecen pájaros Miran, de allá arriba Tantos chivolos Miran, nadie quiere bailar Eso No hay más Bueno, para terminar Vamos a invitar A todo A toditos en general Vamos a bailar Su guaynito más Vamos a invitar A toditos en general Empezando Del señor Guayata Del señor Valerio Guayata Y de la señora Teufila Señor Adolfo Guayata Y su señora también Todo, todo en general A ver A la pista de baile Vamos a bailar Una cuequita Y su guaynito más A ver, ¿dónde están? Rapidito Rapidito, por favor Porque el tiempo es oro Aquí nuestro amigo De Iber Ya quiere Ya quiere bailar Ya quiere tocar Dice Porque tiene que ir A tocar Tres eventos Dice Hasta madrugada A ver, ¿dónde estás? Valerio Guayata Y la señora Teufila A la pista de baile Rapidito nada más Rapidito, rapidito Por favor ¿Dónde estás? Adolfo Guayata Y la señora Elvira Mamani A la pista de baile Solamente vamos a bailar Con todos, todos Una cuequita Y su guaynito nada más No quitamos más No molestamos más ¿Ya? A ver, ¿dónde está? Rapidito, rapidito Por favor ¿Dónde estás? José Mamani Y la señora Comercinda Guayata A la pista de baile ¿Qué pasó? Una más No podemos más Ok Una voluntaria más Por ese lado Ya Estamos listos entonces Cuequita Boliviana Y se va la primerita Por saber, por saber No sé qué voy a hacer Por saber, por saber No sé qué voy a hacer A ver, esa guantita Y ese chorica dice Que mi canción te se da Por saber, por saber No sé qué voy a hacer Por saber, por saber No sé qué voy a hacer La piranilla de mi vida Su piernecita Y esa niña Es que no sé Me diga que no me voy a hacer Y ese chorica de mi vida No sé qué voy a hacer A ver, por saber Ya ves, no sé qué jodias ¡A ver esa partita! ¡A ver esa partita! ¡Saquí! La mirarilla, mi negrita ¡Supir en el citar! ¡Aza que eres que no se me diga! ¡Yo mando suerte! ¡Aza que eres que no se me diga! ¡Yo mando suerte! ¡A ver esa partita! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, Melvi! ¿Dónde es la prisa, madrina? Prohibido sobrar la chelita, ¿eh? ¡Cuesta! ¡Muy bien! ¡Continúo! ¡Ganzón, Ganzón! ¿Dónde estás? ¡A ver! ¡Uy, chaché! ¡Está retrasado el Ganzón ahí! ¡Se ha asustado con tantos! ¡Y eso! ¡Vamos a hacer el ganchito ya! ¡Con calma, no más! ¡Suave, suave! ¡Suave, suave, suave! ¡Y eso! ¡Ok! ¡Ganchito, ganchito! ¡A ver, ganchito, ganchito! ¡La ultimista! ¡Y no podemos más, ¿eh? ¡Eso! ¡Ya don José como engancha hoy! ¡Recontra engancha! ¡Ganzón, recogedos, cochinadas! ¡Eso! ¡Y vamos con lo que falta! ¡Es la que falta! ¡Adetrita! ¡Y las patas arriba! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡El abrazo! ¡Fuerte los aplausos! Que se venga ese weñito Bailamos, bailamos Y agarrarse de la manito Y eso, eso, eso Esa vueltita, vueltita, vueltita Así, así Rico ¡Vamos, dice! Ya la falla, al sol, te da la rinco canción ¡Rico! Ya la falla, al sol, te da la rinco canción Ya la doli, soy a esa risa, ya hay cucianilla Ya la doli, soy a esa risa, ya hay cucianilla ¡Cantamos! ¡Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita! ¡Así, así, 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 así! ¡Rico! Una vueltecita, vueltita, y otra vueltecita, vueltita ¡Cantamos! Llega el 8 de septiembre, la fiesta de Guadalupe Año a casa y yo se llevan, y puedo echar a bailar Llega el 8 de septiembre, la fiesta de Guadalupe Año a casa y yo se llevan, y puedo echar a bailar ¡Rico! Una vueltita, vueltita, y otra vueltita, vueltita ¡Así, así, así! ¡Y esa alegría, alegría! Llega el 8 de septiembre, la fiesta de Guadalupe Llega el 8 de septiembre, la fiesta de Guadalupe Llega el 8 de septiembre, la fiesta de Guadalupe Como una dicha, la fiesta de Guadalupe ¡Cantamos! ¡Y esa alegría, alegría! ¡Bailando, bailando! ¡Los chicos! ¡Tenlos de Dios! ¡Qué rico me hace mi bolsito! ¡Mi bolsito un charapallón! ¡Que llego en mi corazón como un charapalleño! ¡Qué rico me hace mi bolsito! ¡Mi bolsito un charapallón! ¡Que llego en mi corazón como un charapalleño! ¡Hey! 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 ¡Así! 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 ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Fuerte los aplausos a ver los invitados! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Eso sí! Se nota que ya se alimentaron los invitados. Están con ganas. Todas las pilas puestas. Bueno, mientras se sirve la riquísima cervecita, seguimos con música al fondo. Vamos, Guiché. Sigue la música, sírvanse, sírvanse los invitados que llegaron, sírvanse la riquísima cena. Algunos, algunos ya están con copitas, así que vamos sirviéndose. Estamos de fiesta en esta noche en sus cumpleaños del señor Teófilo Guayata, que cumple un año más de vida a los 70 años. Muchas felicidades, señor Teófilo. Espero que lo disfrute a lo grande, que lo pase bonito en esta noche tan especial. Ya enseguida ya vamos a estar mordiendo la tortita también, mientras que se van alistando con los agradecimientos, todo en general, ¿ya? Gracias. 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 A ver, don Teófilo, a la pista de baile, vamos a bailar una cuequita a pedido del señor Adolfo. Ahí está, nos han pedido una pista de baile más. Ahí está, que vino desde Mendoza, Argentina. ¿Es acaso yo soy argentino? Dice ahí. Ok, vamos a bailar una pista de baile, solamente una cuequita. A ver, don Adolfo nos comenta por ese lado, ¿estamos listos a ver? ¿Cómo de lo puedes, hermano? Pucha, pasa que... Vamos a bailar una cuequita nada más, solamente una cuequita. Una cuequita nomás vamos a bailar. Ahí está su ahijado, que vino desde Mendoza, desde Mendoza, Argentina. Ahí está. El señor Lucio Solís y la señora Esperanza, que vinieron desde Mendoza, Argentina. A ver, a la pista de baile nos han pedido una cuequita por ese lado, así que a pedido de los que nos han pedido vamos a complacer una cuequita. A ver, a la pista de baile, señor Teófilo y la señora Marcelina, vamos a bailar una cuequita nomás. ¿Estamos listos o no estamos? A ver. Ok, que siga la música entonces. Dos, 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 en el pasillo. Colocos, 굉장izos. Colocos, tres, tres, tres. Hey, 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 hey. Ok, ahí estamos listos Cualquista Boliviano ahí se va a la primerista Y esta alegría, alegría, alegría ¡San Mateo, San Mateo, San Mateo! ¡Vamos a Tófilo! ¡Y adentro! ¡Vamos a Tófilo! ¡Vamos a Tófilo! ¡Cualquista Boliviano! ¡Vamos a Tófilo! ¡Vamos a Tófilo! ¡Vamos a Tófilo! ¡Conгу! ¡Ey! ¡Los dos y este es para vos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Veltita! 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 Así, así, así Música ¡Hipa, hipa! ¡Hipa, hipa! ¡Hipa, hipa! ¡Hipa, hipa! Bueno, una fotito, a ver, una foto de recuerdo. ¡Hipa, hipa, hipa! A ver... Listo, enseguida empezamos con los regalitos, con los respectivos regalos, enseguida nomás, que siga la música.